Hola amigos de youtube soy Hochi01 y bienvenidos a un vídeo más de Hochi01TV. En este caso os vengo a enseñar un tutorial de cómo solucionar el error crítico de Windows 10 que no funciona en la barra de inicio ni cortana. Para eso una vez dentro, incluso con el error, damos clic derecho sobre cualquier parte del escritorio que esté vacío y nos vamos a la opción de nuevo. Creamos una nueva carpeta, aunque esto no es indispensable, simplemente con entrar en cualquier carpeta o en el PC, porque el fin es llegar aquí a esta pantalla que estáis viendo. Damos al botón de archivo, abrir el símbolo de sistema y abrir el símbolo de sistema como administrador. Damos que sí y aquí vamos a ejecutar el comando de comprobación de errores de Windows. SFC barra, digo espacio perdón, barra scan now. Tal cual. Y pues nada, esto lo voy a cortar porque se va a iniciar el proceso de comprobación. Y nada, pues cuando llegue al 100%, lo único que tenemos que hacer es reiniciar. Igualmente, ahora te voy a enseñar otra manera alternativa por si esta no te funciona. En principio esta debería funcionarte. Y ahora te lo enseño. La segunda alternativa que tenemos sería actualizando el antivirus. Supuestamente esto ocurre porque hay una incompatibilidad del antivirus y actualizando el programa, pues ya con eso debería funcionar. Para ello, abrimos el antivirus y directamente os deja. Y si no, pues vamos directamente a la carpeta para ejecutarlo. Os metéis en cualquier carpeta. La opción es llegar aquí para que en el menú este nos deje movernos por Windows. Y nos vamos a archivos de programa. Y aquí, en este caso, mi antivirus es Avast. Nos metemos en Avast y ejecutamos el .exe Avast UI. Vamos a ver, lo abrimos. Vamos a opciones y en el apartado de actualización, actualizar programa. Le damos aquí. Y bueno, ya está. Una vez que se actualice, ya con eso debería dejaros abrir el programa Windows. Y bueno, una vez que se actualice igualmente, probar a reiniciar el ordenador y de esa manera debería funcionar. Si no, te dejo una tercera y última opción por si acaso estas dos no te funcionan. La tercera alternativa que te puedo dar, y espero que te funcione. Una vez que inicies sesión con el error, presionas Control-Alt-Suprimir y te vas a lo que es el menú de inicio. Y aquí presionas sobre tu antivirus, clic derecho y deshabilitar. Yo no lo voy a deshabilitar porque ya no tengo que solucionar el problema. Con la primera solución, por suerte, no ha funcionado. Y bueno, luego igualmente en procesos, si te vas a la opción de Avast, que lo buscas en teoría con la A. Sí, presionas A varias veces y es Avast tu antivirus. Y clic derecho y finalizar tarea. A posterior reinicias. Y ya esto lo que hace, lo que estás quitando del inicio de arranque. Con lo cual, Windows no cargará el antivirus por defecto, ya que ese es el problema de que hay una incompatibilidad. Y debería dejarte funcionar a posterior, ya cuando inicies Windows normal, activas el Avast. Te recomiendo actualizar el programa, por si acaso. O incluso, prueba a ver si puedes cambiar de antivirus, a ver si con otro te funciona mejor. Pero vamos, yo ya os indico que a mí me ha funcionado con la primera opción, con lo cual no he tenido que hacer nada más. Y bueno, estas tres soluciones, espero que te haya podido servir alguna. Y nada, si te ha gustado el vídeo, like, comentario, suscribiros, favoritos y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.